Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword & Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura Ani Ani, sí, Anis del Mono, aquí en Elden Ring, sí señor, que estamos haciendo la maratón Este es nuestro tercer capítulo, vamos a ver si podemos pasarnos el tope todo el juego, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que estamos haciendo el platino, entre comillas, vamos a conocer todas las historias del NPC Vamos a coger los mejores objetos, armas, armaduras, invocaciones, etc, 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 ¿vale? Y nada, en el último capítulo conseguimos este armón, ¿de acuerdo? Que es la espada del colmillo del sabueso Una de las mejores armas para mí del juego, muy muy buena y que va a fuerza y destreza Y además provoca acumulación de morragias, ya os hablé de ella en el último capítulo Lo cogimos justamente al final del último capítulo porque sí, queréis saberlo Muy bien, va muy bien sin arma, sin escudo este arma porque este arma también aumenta el daño de asalto, ¿vale? Daño de asalto, este daño se aumenta muchísimo y me he creado unas cuantas grasas de sangre, ¿de acuerdo? Las grasas de sangre conseguimos la receta aquí justamente en el Fuerte de Hai, ¿vale? Y ponerle más grasa, grasa de sangre a un arma de sangre siempre es muy beneficioso, ¿vale? Vamos a mejorarnosla y tenemos, ya sabemos, una Umbra Piedra de Forja que se pueden obtener de diversos sitios Hay una Umbra Piedra de Forja aquí, en este... no... No sé exactamente el cual, creo que en este... sí, no, en este, en este Aquí arriba hay un pequeño bichito que os dará una y justamente aquí, en esta esplanada, hay un hombre sentado que os dará otra Y, en el último capítulo, por ayudar a Blight conseguimos también una Umbra Piedra de Forja a nivel 2 Lo comentaré también muchísimo más las características de este arma y hará, para mí, la mejor arma que se puede conseguir ahora mismo del juego, ¿vale? Pero no os preocupéis, justamente después de este primer acto, que yo digo que el primer acto es siempre... Uh, qué buena suerte, habéis visto que por aquí se lanzan unos cuantos como si fueran brotes de fuego Que salen del árbol áureo, que son como las cenizas del árbol áureo Pues eso, como veis arriba, bajo, bajo, a la izquierda, hay, bajo de la barra de estamina, una pequeña pata de oro Eso significa que ahora ganaremos más experiencia Sí señor, esto pasa cada X tiempo Y bueno, pues vamos a matar a este cabronazo, ¿no? Ahora ya estamos más que preparados para derrotarlo Y podemos luchar con torre entera, sin ella, de miles de maneras Yo, a mí no me gusta luchar con torre entera, la verdad Y os voy a enseñar más o menos el moveset de este fucking armote Es increíble Como veis, mete unas hostias inconmensurables Y, visto que este enemigo tampoco es nada del otro mundo, le podemos dañar bastante Como veis Me ha hecho el ataque más poderoso que tiene, que es un ataque de escudo que barra en el suelo Y hace muchísimo daño Hay stories que aún no le hemos puesto en... No le hemos metido hemorragia Y este enemigo, todos los enemigos que sangran en el juego Les podéis meter hemorragia Por eso es tan buena esta habilidad Porque se puede timear que te cagas además Es que es increíble lo que... ¡Ah! Tu caballo es muy grande y muy fuerte y muy duro ¡Wow! Casi, casi Pero como digo, hay mucho mejores armas Mucho mejores armas Vale Me va a dar Aunque le doy a él No pasa nada Vale Estoy comportándome como un gilipollas porque quiero matarlo con la habilidad Que es la manera más guapa de matarlo No pasa nada Muy bien Bien timeado Muy bien Y... Hemoriox Perfecto Pues este es un bicho bastante poderoso Y vamos a coger una de las mejores armas que podemos coger ahora mismo Es esta, la alabarda dorada Esta es de mis armas favoritas del principio del bien Pero necesitamos un poco de fe Es espectacular O sea, hace tanto daño físico como sagrado Tiene escalados de fe y fuerza Y tiene un evento dorado ya de base Es la habilidad que teníamos para Aplicarnos un bonus De acuerdo a la serie de guerra Que nos aplica un bonus de daño Y de defensa Vamos a guardar aquí Y vamos ahora a matar a otro jefe Que ya lo conocíamos Conocimos a un jefe de la... Ah... ¿Cómo era? No sé qué sombría No sé si es caballero sombrio Caballero oscuro No sé qué Pero por las noches Debe de ser sí o sí por las noches Ahora que me he acordado que estaba por las noches Vale Vamos a luchar contra ese enemigo Ah... Vamos a intentar matar a todo lo que haya por delante Y tened cuidado Creo que se está haciendo de día Y no es muy buena idea luchar contra este enemigo de día Mero hecho De que desaparece Instantáneamente desaparece Buah, es que se va a hacer de día ya No, no, no lo voy a lograr matar Antes de que desaparezca Vamos a volver aquí Vamos a hacerlo de noche Vale, perfecto Además ya se puede ver desde allí Y ahora se está iniciando la noche Y bueno En este capítulo Vamos a acabar todo necronimo Y vamos a ir a la A la isla No sé si es la isla del llanto La isla de no sé qué Pero Es un sitio donde también Encontraremos una de las De las historias más Más tristes del juego Mucho más tristes del juego Sí Y aquí está Este es nuestro amigo Vamos a ver cómo se llamaba Tío, no me acuerdo Y se llama caballería nocturna Vale, vale Vale, es bastante poderoso Tiene un moveset muy similar Al del otro caballero Además Como podéis ver Podemos matar al caballo Vale Una cosa que no podíamos hacer Con el otro Es que no le podíamos tocar El caballito Uy, creía que lo mataba ya A ver Vale Es increíble esta habilidad Y ahora lo cogemos por aquí Y podemos hacerlo Un ataque crítico Que lo va a matar Está bastante fácil Como podéis ver Porque yo os digo Que con esta arma Vais a agilizar muchísimo Muchísimo El juego Vale En vestida retirada Es muy muy buena Una de mis habilidades favoritas Pero Hay una mejora de esta habilidad De acuerdo Está muchísimo muchísimo mejor Que además de hacer Esa embestida Además de hacer esa embestida Cura vida Es como que absorbe La vida del contrincante Esa sí que la solemos O podremos probarla Con una Con X builds Porque puede estar Muy 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 bien Muy bien Vamos por aquí abajo Ahora vamos a dirigirnos Aquí Aquí Hay Una ceniza de guerra De acuerdo Que se llama desenvainar Y está justamente ahí En el bichito este Que ya sabéis Que aparece Pero al lado Están los cangrejos De mierda Estos que son Muy asquerosos Muy 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 asquerosos Vamos a intentar Muy bien No lo he hecho Intentar Reventarlo Antes de que Escape Perfecto Que es desenvainar Desenvainar Solo lo pueden llevar De acuerdo Las armas Que son Katanas Vale Y casi todas Y casi todas las katanas Tienen desenvainar De a por sí En base Es muy importante Que sepáis de eso Pero necesitamos Esta ceniza de guerra Para imbuirla En cualquier atributo Que queramos Es decir Si queremos imbuir la fuerza Podremos hacerlo Independientemente De si la katana Ya lleva A esta ceniza de guerra Por eso es tan tan importante Estos pulpos de tierra Son un puñetero asco Pero si les tiramos Algún objeto Que no tenemos Por desgracia Que Cree veneno Explodarán Súper súper guay Y si no es así Pues por desgracia Entraremos ahí En un bucle de caca Vale Y nos acabarán Metiendo Veneno De todas maneras Vamos a coger esto Que es la hoja arterial Las hojas arteriales Sirven para hacer objetos Que son para bufos Ya tenemos Dos objetos de estos Que son carnes de excelsas Pues con ese objeto Podremos crear más Muy bien Antes de ir ahí Al guateque ese Que se está montando Ahí en esa hoguerita En esa fiesta Está muy guapa Voy a ver si Todo se está grabando Perfectamente Perfecto Ruinas abrazadas por un dragón Ya nos están diciendo Que por aquí Puede morar algún dragón Que otro Vale Y aquí están pues Los bichitos Los tipos Que han quedado aquí Salvaguardados Y que no han muerto Y por alguna razón Me atacan No sé por qué Deberían de estar Cagadísimos ¿Verdad? Vale Aquí hay un montón De flores de trina Que vamos a cogerlas ¿Vale? Dos lirios Que nos servirán Para hacer bombas de sueño Muy muy importantes Y si vamos por aquí Aquí dentro Habrá una espada ¿Vale? Una llave de espada pétrea Para abrir A zonas extra Zonas extraordinarias De las zonas ¿Vale? Están detrás De los diablillos Estos de piedra Vale Pues antes de nada Aquí se va Vamos a coger Dos cosas más Muy importantes Aquí hay dos bajadas Que están justamente Una hasta aquí ¿Vale? Creo que esta es la bajada Que no quería coger Al principio Estos bichos Tío Son increíbles Porque Son ratas grandes Y gordas ¿Vale? Que te meten puñetacitos Y los puñetazos Tienen un daño A la postura Increíble Vale Este objeto Si lo abrimos Como veis Hay una bruma espesa Rara ¿Vale? Lo que hace esa bruma espesa Rara Si te quedas ahí delante Es teletransportarte A un lugar A un lugar Bastante inhóspito Y asqueroso No vamos a ir a ese lugar Por ahora Pero muchas Muchas veces Por ejemplo Al principio Es decir La primera vez que juegas Eso te lo comes Y la verdad es que lo pasas Muy mal ahí dentro No voy a decir Absolutamente nada más Si queréis probarlo Podéis probarlo Pero vamos a entrar A otra Que está un poquito Más a la derecha Para coger un arma Que está muy muy guay Que es una Es un arma especial En este juego Muchas Muchas armas O las mejores armas Del juego Son estos tipos de espadas Que son las espadas dobles Espadas dobles Tienen un moveset Muy muy guapo Que tienen habilidades Chulísimas Como podéis ver Y Recomiendo Encarecidamente Que podréis Unas cuantas Porque Tienen un moveset Que daña muchísimo La postura Y además Pueden meter Estados alterados Que flipas Por ejemplo Si os ponéis En este arma Hemorragia Podréis meter Hemorragia A cualquier enemigo Rapidísimamente Muy bien Hemos cogido Todo lo que se supone Que estaba aquí dentro Vale Y ahora vamos aquí arriba Y vamos a conocer A alguien Un NPC Que nos va A guiar Ahora mismo Aquí dentro De esta cienada Que es Yura Vale Pues Merodee aún Ese dragón Por ahí Vale La historia Es que Vamos a intentar Matar a ese dragón Es Un jodido Entre comillas Pero Tal y como vamos Tal y como estamos Y tal y como Nuestras características son Deberíamos matarlo Sin ningún tipo de duda ¿Y dónde está? Bueno pues Os acordáis Cuando Cuando estábamos llegando Que había como una especie De fiesta rabe ahí Todo loca En una hoguera gigante Pues Vamos a ver Qué pasa Si Si nos acercamos A ese A ese lugar Vale Yo creo que no vamos bien O sea Solo me queda Me queda un estus Solo de curación de PM Y Es posible que ahora Nos inviten A Chicos ¿Cómo estáis? A ¿Todo bien? O sea Me han dicho que hay un Dragón Merodeando la zona Y que es un poco peligroso Sí señor Y es este Aguil Vale Recomiendo Encarecidamente Que luchéis Que Con los dragones Luchéis Con vuestro Amigo Cuadrupo Vale Lleva cuidado Lleva cuidado Vale Los ataques de estos dragones Suelen ser muy 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 Dagninos Y en un ataque Muchos ataques abrasadores Como este Que son muy difíciles De esquivar Y que causan daño EOE Muy grande Vale Y muchas veces Los Hacen combo con ellos Intentan hacer Un ataque De fuego Justamente cuando te arrijan Y esos son los ataques Más poderosos Que pueden tener Los ataques físicos También quitan mucha vida Pero Uy Merda Lo que hay que hacer Si o si Es que Muy buen esquive Lo que hay que hacer Encarecidamente Es que Intentéis Que no os golpee El ataque de fuego Porque ese ataque de fuego Puede golpearos Doble o incluso triple Y no os vais a poder Ni curar Ni saltar Ni esquivarlo Ni nada por el estilo En el momento De que os golpee Estáis jodidos Por ejemplo Pues ahora Me parece Este es el ataque Que es muy jodido Porque si os quedáis En el centro Si no reaccionáis rápido Como he hecho yo Simplemente Os va a joder La existencia No se porque No se porque ha atacado A la puta piedra ¿Es algo contra la piedra Loco? ¿Es algo contra la piedra? ¿Es algo contra la piedrecito? Hostia Lo he matado Mientras Me ha dado el bocado Un bocado que flipas Muy bien Ha matado a Argil Y nos van a dar Un corazón argón Y de repente Bajo Pone que hay un nuevo poder A dragón Draconiano Creía que era dracónito En la catedral ¿De acuerdo? En la catedral de dragón Vale Vamos a ir hoy A esa supuesta catedral Y vamos a coger De acuerdo Con este corazón de dragón Y cinco más Que conseguimos En el último capítulo Habilidades muy tochas ¿Vale? Pero como digo Eso será en siguientes capítulos Ahora vamos a acceder Justamente Detrás de esta zona Que hay como una especie De cascote raro Va a haber un super Oh Cangrejote Pero también va a haber Lirios de trina Vamos a coger unos cuantos Lirios de trina Siempre que podamos Siempre que los veamos Los cogemos ¿Vale? Y ahora sí Vamos a adentrarnos En esta gruta Y dentro ¿Vale? De aquí justamente Hay nuestra primera Mina Sí señor Esto es una mina Las minas Normal ¿De acuerdo? Podéis bajar por aquí Por el ascensor Pero yo siempre suelo bajar Por el lado Porque por el lado Hay pequeñas grutas Que están por aquí dentro Que suelen tener objetos O piedras de forja Por eso estamos aquí Más que nada Para coger las piedras De forja Y es muy importante Vale Creo que lo he cagado Efectivamente Vale Antes de continuar Comentaros de que este juego Tiene un sistema de caída Un poco O cortodoxo ¿De acuerdo? Por ejemplo Como habéis visto Al bajar de por aquí ¿Dónde están las...? Ahí no he muerto Pero... Al bajar por aquí Vale Me he frenado la caída Pero incluso frenando He llegado bajo del todo Y ese freno de caída No ha servido para nada Para no golpearme Vale Pues este juego ¿De acuerdo? Las caídas Se basan Donde apoyas El pie En zonas Donde específicamente Hay una plataforma Si... Si he... Si he estado En un costado He frenado Pero no había ninguna plataforma Para... Para frenar la caída Y para mantenerme Esa plataforma No existe O sea El daño por caída No es por velocidad de caída Sino por zona de aterrizaje Bien Y estos enemigos Que son asquerosos Si tenéis algún arma Que por desgracia Creo que no la tengo Esta es de golpe Vale Si El mayal por ejemplo Es un arma de golpe Pues estos enemigos Si vais con una espada Por ejemplo Este... Esta era espadón sangriento Si vais con una espada Haréis muy poco Daño A estos enemigos Y además Os rebotará el arma Pero si vais con un arma Contundente Además de hacerle Muchísimo más daño La arma no rebotará ¿De acuerdo? Así que Id con un arma Contundente Siempre que podáis En este... En este lugar Como veis Es bastante mejor Uh Me ha dado la piqueta La piqueta Vale Creo que esta es muy buena arma ¿No? Un gran martillo Está guapísimo Pequeño y miserable ¿Creéis que vuestra armadura Es más robusta que la piedra? Me parece que no Pues Vas a ver como voy a partir Esquinas con esta puta arma Vale Pues es un picardo Que es un picardo De perforación Las armas de perforación Como podéis aquí Muestran un daño físico Infligido por esta arma Además de daño físico estándar Pueden infligir daños De golpe, tajo Y de perforación La perforación Es algo Es un tipo de daño Bastante específico Porque Hace más daño De contragolpe ¿Qué es el contragolpe? El contragolpe Es cuando el enemigo Va a atacar Tiene un momento De debilidad Ah pues me parece Que este arma Claro no es de golpe Es de perforación Como es de perforación No hace daño ¿Vale? La perforación Es que Quitas más vida Cuando el enemigo Te va a atacar Y en ese momento De ataque ¿De acuerdo? Está en modo En modo débil Como si tuviera una debilidad Como en esgrima Por ejemplo Cuando va a atacar Y tú le atacas A una zona débil Pues imaginaros ¿De acuerdo? Que eso Las armas de perforación Es lo que hacen Sacan más vida Si en ese momento Del ataque En ese momento Del ataque Está en modo debilidad Es difícil de comprender Porque es muy difícil Lo de la perforación Yo uso un 30% Más de daño base Está bastante Bastante bien Y suelen tenerlo Pues esto que Armas grandes Contundentes Etcétera Pero bueno Un pico El pico es muy 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 Extraño que lo tenga La verdad Muy bien Bajamos un poquito más Vamos a coger aquí 4 o 5 cositas Que nos van a venir Bastante bien Me mola como revolotea La arma ¿no? Es un poco extraño Bien Vamos a ver Si podemos cargarnos A este cabrón Y nos ha dado Un esquina de piedras Refulgentes Eso está bastante huevo La esquina de piedras Refulgentes Son armas De acuerdo Consumibles Que son muy muy buenos Porque los consumibles No necesitas tener Ningún tipo de habilidad Y si Utilizamos Este objeto Que nos han dado Rompemos esta gema La lanzamos Y hacemos daño mágico Y eso está muy muy bien Porque no tenemos Absolutamente Ningún tipo de manera De hacer un daño mágico Vale Bajado por aquí Tengo que llamar Al ascensor Perfecto Está grabando todo bien Correcto Y como digo Hoy va a ser Hoy vamos a ver A hacer muchísimas cosas No he ido aún a la A la torre A la mesa redonda ¿Vale? Porque quiero hacerlo Justamente antes De llegar a ver lo tormentoso En ese momento Ya Ya lo pondremos todo bien Vale Es porque Tenemos que bajar Justamente por este lado ¿Vale? Y aquí ya llegaremos Al jefe Una pequeña zona Aquí para coger cosas Vamos simplemente A coger Las piedras Voy a pasar de los enemigos Y seguramente En siguientes zonas Que son Cuevas y todo esto En las siguientes cuevas Ya no luche contra los enemigos Porque los enemigos Se repiten muchísimo Más en cuevas y todo eso Muy bien Aquí es la vuelta Y tranquilos Estos enemigos Son demasiado lentos Como para Ser una amenaza Directa Vale Y ahora sí Hemos llegado al lugar Indicado Vamos aquí abajo Vamos allá Joder Joder que cansinos ¿No? Va a bajadas Casi me mató Y creo que me ha matado Ah pues no Ahí sí que he llegado abajo Vale Esa piedra Blanca Es Es una piedra de umbra Es una umbra piedra Pero bueno Tampoco nos va a hacer falta Así que Luego las tendremos A patadas Así que Tampoco pasa nada Vamos a dejarla ahí Por ahora Y ahora sí Vamos a Entrar al jefe En el jefe ya vamos a ponernos El colonillo en ese hueso Y antes de entrar Ya sabéis Vamos a ponernos El vial de marica La grasa de sangre Y vamos a utilizar la esquina A ver si está bastante guapa Puede estar bastante Bastante guapa Y es un gigante Si mal no recuerdo Es un gigante De oro Gigantes de oro Los troesca piedras Además de tener Las habilidades del gigante Tienen habilidades Extra Que son súper 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 duras Vale Como digo Como os he dicho ya Anteriormente Ya sabéis que A estos amigos A estos amigos Vale Hostia que manera de caer No me lo puedo creer Literalmente Cayéndose Comiendo la piedra Sabes Vale Te hemos matado muy fácilmente Y al cabo es un enemigo Muy 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 fácil Y nos da el medallón de rugido El medallón de rugido Es Un accesorio Que aumenta La mejora de los ataques De aliento Y de rugido Vale Está bien O sea No es nada de otro mundo Pero está bien Y esto es un comeback Si le damos Podemos volver a la entrada Pero siempre se puede hacer Creo que un Creo que un Una vuelta rápida Vale Vale Ahora Y ahora sí Ya hemos hecho esto Esto ya está Esto ya hemos logrado Y ahora vamos por aquí dentro Sí señor Una vez que hemos matado Al dragón Yura Aparecerá en otro lugar De acuerdo Si volvemos Nos dirá De acuerdo Que ese dragón Presentaba una amenaza Muy grande Y que soy un gran guerrero Y que Esos dragones Los corazones de dragón Pueden conceder Una fuerza Muy muy grande Pero Pero A cambio De una maldición Ya veremos Que es O como es eso Aún así Vale Sí que me gustaría Tener Algunos milagros Del dragón Porque Sí señor Ya veréis Cómo se puede Cómo lo podemos intercambiar Muy bien Ahora Vamos a aparecer Otra vez En otro sitio Vale Nos va a aparecer Un NPC Y nos va A Veis Como hemos tenido Que bajar Deliberadamente De nuestro cabrallo Vale Pues ahora Como eso indica Vamos a hacer Vamos a ser partícipes De una invasión Otra vez Dedo sangriento Nerijus Vale Este es un bicho Bastante jodido Y como veis Para esto sirve Más o menos No hace mucho daño Pero Sí que Vale No vamos a matarlo Vale Vamos a intentar Que no muera Porque Dentro de nada Vamos a ver que Yura El cazador De los sangrientos Vale Este enemigo Es muy poderoso Es muy Porque tiene un arma Que se llama Reduvia La Reduvia Es un arma Que tiene una habilidad Una ceniza de guerra Muy muy peligrosa Ahí está Coño Que causa sangrado Y como podéis ver Como podéis ver Ya nos ha puesto Prácticamente con el sangrado A tope Pero Ahí está Yura Nos ayuda De acuerdo a derrotarlo Dedo sangriento Nerijus ha muerto Y nos da su arma La Reduvia La arma Está bastante guapa Es la nuestra Primera arma La primera arma Que va Arcano Y como podéis ver Es un arma Bastante extraña Lo llevan Los siervos Nobles Del señor De la sangre Sí señor Filosanguino Reduviano Este filosanguino Hace como un Haz De sangre Que causa daño Y además Provoca Muchísima Muchísima Acumulación De hemorragia Es muy muy bueno Pues ahora Vamos a adentrarnos Aquí dentro Y aquí dentro Estará de nuevo Yura Y vamos a hablar Con ella Con él Es que Yura Me suena a mujer Hombre de mujer Ya no comparte sangre Con los de su vera Perfecto Perfecto Pues nos encontraremos Con Yura Vale Si el destino quiere Para volver a ayudarla O que ella nos ayude Él nos ayude De verdad Siempre digo Ella con Yura Es que Me suena Full Full Nombre femenino No sé por qué Pues eso Nos va a ayudar bastante Va a estar bastante Guapardo Cuando la encontremos De nuevo Y nos diga Tú eres aquel Vale Uff Hueva Sí señor Aquí vamos a Encontrar De acuerdo Otro NPC Y este NPC Va a estar Bastante Guapo Sí señor Conocerle Muy bien Pero antes de entrar Esto es una zona ¿Ya me han visto? Esto es una zona Donde entra en paz Como veis Aquí hay un cable trampa Que permitiría Que estos enemigos Se enterasen De que estoy aquí Pero Vamos a crear bombas Vamos a atacarles No sabía que había otro Hijo de puta Hijo de puta No se lo juro ¿Qué ha pasado tío? ¿Por qué no me tengo el R1? Guapa Ja 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 Eso es tan solo una locura O sea La habilidad de este arma Es Descompensadamente fuerte También Es una locura Y estos son como Bandidos Como podéis ver Son gente Que son de mal vivir Unas bestias cabronas Indómitas Aquí hay musgo de cueva Que sirve para hacer Cosas relacionadas Con la curación De acuerdo De efectos secundarios Como es el veneno El sexo La promiscuidad De acuerdo Está bastante bien Y eso hay que curarlo Hay que erradicarlo Porque nuestro dios Y único señor Quiere que Hagamos el amor Simplemente para bloquearnos Así que mucho musgo De cueva Y mucha paja Vale Vamos a entrar Aquí dentro Parece un jefe Pero no lo es Extraño Vamos a coger Este cofre Que seguro Que no es ningún Tipo de trampa ¿Verdad? Juego ¡Oh! ¡No! ¡Pach! ¡Oh! ¡Ah, muy bien! Como podéis ver Está bastante bien La esquina de piedad fulgurante ¡Oh! Nos ha tirado Esa puta mierda Esa puta mierda Lo que hace Es bajarnos el ataque Como veis Tenemos un dibujo de ataque Pero vamos Parches es parches Y nunca dejará De ser parches ¡Eh! Vale Pero que sea La última vez Que me das Un poco de tela Un abrazo Y me bajas el ataque ¿Vale? Levántate Levántate O sea Una runa dorada Dos runas doradas Y súplica Poder piedad Sí, sí Tú eres un cabrón Sí, sí Sí, claro La verdad es que no has sido Tú el que me ha atacado Deliberadamente ¿Verdad? ¡Pelillos a la mar! He intentado matarme Nada Parches la llena Cabrón Pues esos bandidos Que les hemos destrozado Antes Pues son los amigos De Parches Así me gusta Trabicheador guapo Venga Muerte Llevat cuidado Que yo me Puedes meter Unas hostias Que flipas Bueno, en fin En la siguiente ocasión Que vengamos Nos va a vender cosas No hace falta salir De la zona Ni hay nada En que pongáis Salir del juego De acuerdo Volved al menú Y volváis Volváis a entrar ¿Vale? Parches estará Ready To the ramble again Y estará en su sitio Que creo que es ¿Otro cofre? Parches, tú sabes Lo del cofre Este, bro Vale Podemos comprar Algunos objetos Y algunos están muy bien Esa vez De pata mancelada En oro Ya sabéis que son Para subirlos La adquisición de runas Un porcentaje Ya lo hemos utilizado Para matar A ese dragón Que nos daría Tantísimas Tantísimas Runas Vale Tiene dagas del abanico Que la verdad es que son Para mí Las peores dagas Son unas dagas Que las lanzas Pero salen como un abanico Con cinco dagas Alrededor de ellas Y hay un grillete Grillete de mar Que es una moneta Bañada en magia dorada Un grillete para atar A gente maldita A la que se le conoce Como augurios Y este Entre comillas Enraiza Amarguita en el suelo Vamos a comprarlo No sé exactamente Que es Pero puede ser Bastante guay Muy bien Aquí tenemos Dedos sangrientos Para atacar Al personal Una llave de petria Que me la voy a quedar Y manual de misionero Muy importante Para hacer Nosotros mismos Las patas de ave Enbaceradas en oro ¿Vale? Muy importante Comprar este Luego vamos a comprar Yo que sé Esta daguita Nos va a venir Bastante bien Es una dagla Que pesa poco Y podemos tener El bufo de ataque Y defensa Que os comenté En el anterior capítulo Tiene algunas flechas Grandes Y flechas de balista Un escudo Horrible Es un escudo Mediano Malísimo Y una vara Sacrificial Que si te la equipas Como accesorio No pierdes las runas Ya Te voy a robar ¿Vale? O sea Te has portado Como el puto culo Smoke with the green True Well, well, well I should have known You skimming little thief The gods demand vengeance Vengeance Paches Vale, lo que ha pasado ahora Es que Paches Nos ha drogado Y nos ha mandado A nada más y nada menos Que el centro De Necrolimbo Aquí En 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 Donde está En el milenoso Nos ha puesto justamente Delante De un rune bear Si señor Lo único que tenemos que hacer Es escapar y punto Vale Si Nos teletransportan Fuera De De nuestra De nuestra necesidad O fuera de que nosotros Lo queramos No podemos volver a teletransportarnos Como veis hay una X Lo que tenemos que hacer es Ir directamente A un teleport ¿Vale? Y tocar ese teleport En el momento De que toquemos De acuerdo a la gracia Ya podremos teletransportarnos Fácilmente ¿Vale? Perfecto Y lo que vamos a hacer ahora Después de tocar esa gracia Es Ir directamente A partir de la espina dorsal A Paches ¿Qué os parece? Creo que es la mejor de De las posibilidades Que tenemos ahora mismo Vale Vamos a ello Perfecto Pues una vez aquí Nos ponemos el miral De médica milagrosa Nos ponemos grasitas De sangre ¿Vale? Y vamos a Prepinarle una buena ¡Hostia! No, vamos a dejar Que se exprese Ah, sí, claro, claro, claro Yo me suelo drogar Y acabo directamente En un bosque Fuera del pueblo Por supuesto Cierto, no hay que rogar Ahí tiene toda la razón Del mundo Si es que quiero ayudarnos Si es que quiero ayudarnos Tranquilízate Claro Vale, pero que sea La última vez Vale, chaval Pues esta es la misión De Paches Por ahora La verdad es que ha sido Todo un espectáculo Visual Muy bien Una vez acabado esto Simplemente tenemos que Hablar ¿De acuerdo? Uh, se me olvidó Ir a otro sitio En el último capítulo Conseguimos Vale, ahora os enseñaré Donde lo conseguimos Por si no os acordáis Justamente aquí arriba Aquí arriba Hay un objeto Justamente al lado De un mago ¿Vale? Ese objeto Tenemos justamente por aquí Es este El pergamino de la Casa Real Pues Si hablamos con ella Con Selen Eh, eh, eh Renacuaja Tu puta madaja Cabrona Eh, eh, eh ¿Pero esto qué es? Hell yeah Podemos entregarle Ah, ¿Es que es un scroll? Ah, pergaminos Y ella nos enseñará Nuevas magias Hmm Esta es Sorcería Con la cual no estoy Entiendo No familiar Eh Esta pava mola Perfecto Y nos da Este El rebanador Cariano Vale chicos Esta es la mejor Magia Del juego Punto Es la mejor magia Del juego Simplemente sacas Como una especie De espada mágica Y das Ondas De acuerdo Ataques de ondas Con el rebanador Y haces un daño masivo Si tienes muchísimo Ataque mágico Tiene poco coste de PC Como podéis ver Cuatro Y hace muchísimo ataque A corta distancia Está muy muy bien Y el círculo de hojas Voy a comprarlo por supuesto El círculo de hojas Refulgentes También es God Saca como un montón De hojitas refulgentes En tu cabeza Y en el momento Que vas a atacar Ellas también atacan Directamente al enemigo Provocándole Tanto daño mágico Como Bajándole A El Aplomo De acuerdo Al enemigo Haciendo que pierda El conocimiento Y podiendo asestarle Ataques mucho más fuertes Muy muy buena Pierda de las piedras Refulgentes ¿Pero qué es la naturaleza de Slimstone? Es el ámbro del cosmos Oh El ámbro de oro Contiene las remancias De la vida anciana Y Haga su vitalidad Vale Pues Estas Estas personas A Selen Intenta Sacar El máximo A esas piedras refulgentes Que vienen del cosmos De fuera De este mundo Y utilizan Sus poderes mágicos Aumentan sus poderes mágicos Con el estudio De estas piedras Eso es lo que se hace Entre comillas En Raya Lucaria Que es un sitio Que visitaremos Ahora vamos a volver a Barre Y le vamos a decir Que su puta cara Es un mierda Es una mierda de cara Y además Ya tenemos No somos Maidenlands Somos Maiden Amans ¿Vale? Uf Me ha sonado esto Que ya la tengo Que ya la tengo Que no me marcho Que ya la tengo Que no soy Maidenless Eres tonto Eres tonto Que no soy Maidenless Loco Aún está Como claro Como él no pilla No pilla cacho Maidenless 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 De Hay que hacerse Crypto bro Ir al gym Y curtirse Se mismo Y que les jodan Vale Vamos a saltar aquí abajo Vamos a suicidarnos Porque este juego Es un pedazo de mierda Es bromis Vamos a saltar A este Soft spot Ah Vale Hemos llegado Puta madre Vale Y podemos hacer cosas Muy guapas Como esas Si saltamos En estas zonas De aire Vamos a coger Un objeto Que está justamente Aquí arriba Es un objeto Un poco complicado De coger Pero se puede coger Vale Justamente por aquí Saltando Y como veis Está ahí Creo que llegamos No llegamos Vale Creo que no llegamos Así Simplemente tenemos Que saltar arriba Del todo Si mal no recuerdo Y a lo mejor Hacer un pequeño Bajoncito aquí abajo Y así Ah pues sí Era muchísimo más fácil De lo que creía Vale Perfecto Y una vez estando aquí Creo que tenemos Que teletransportarnos O mandarnos por aquí abajo Que es una tontería Porque ahí abajo Ya no hay nada Vamos a volver a combarre Y ahora sí Vamos a tirarnos Por el otro lado Lo que nos han dado Es una pata de ave Macerada en plata Lo que nos aumenta En vez de las runas Obtenidas La posibilidad de dropeo De objetos De algunos enemigos Que será Súper Súper importante Coger alguna De algunos drops De muchos enemigos Vale Vamos a hacer justamente Lo mismo ahora Bajar por este lado Como veis No hace falta Ni bajar Ya tengo el aro Este Mágico De De aire Y no hace falta Bajar justamente Bajo de la zona Donde está El Este de aire Vale Muy bien Muy bien Pues una vez de aquí Vamos a hablar Con una persona Que hay aquí Que es otro Mercader Si señor Que están en todos Los sitios Están en todos Estos lugares Aquí está otro De nuestros mercaderes Y este es uno De los mejores Mercaderes del juego Si señor Porque Tiene objetos Muy interesantes Cuantas piezas De forja Que nos vendrán Bastante bien En un lugar Del armero Para hacer Flechas óseas Igneas Vale Y bolos neutralizadores Los bolos neutralizadores Son muy buenos Son los que tienen aquí Que Quitan El Los El veneno Estos Quitan la hemorragia Los de concentración Y los estimulantes Quitan el sueño En los de sueño No compréis ninguno No vale la pena Vale O sea Hay Tres ó cuatro enemigos Que meten sueño En este juego Tres ó cuatro Ya está Vamos a comprar La espada ancha La espada ancha Es de las mejores espadas Del juego Tiene un ataque Enorme Y para fuerza Es una pasada de arma Y el garrote Es de los mejores Armas También del juego Rugido bárbaro Y también tiene Muchísima fuerza bruta En escalado de fuerza Vamos a coger Un arquito orco Que nos va a venir Bastante bien Para cazar Y vamos a comprar Unas 50 flechas No te es No, mismo Sí Unas 50 flechas Muy bien Mierda de escudo ¿Cabrón? Sí Sí te he comprado casi todo Cabrón Ahí te den Capullo Ya está Solo me ha comprado Solo me ha comprado La mitad de la tienda Será sin vergüenza Vale, perfecto Vamos a irnos por aquí Y ahora vamos a entrar A una zona Que es esta La cueva del litoral Muy importante esta cueva Como veis Ahí Again Motherfucking bitches Ain't shit Vale Oh, me han dado cuerda Qué rico hubiera sido Que me hubieran dado Sus armas Tío Hubiera sido god Vale Y esta es la entrada De la cueva Está justamente por aquí Vamos a entrar aquí dentro Y aquí dentro Está nuestro Pequeño amigo Nada más y nada menos Que Buck Y está Reventado Hecho Pol Trizas Destruido Aniquilado No paraba de Quejarse De pecho humbroso Hermano No lo permitiré Vale Vamos a adentrarnos A esta cueva Vamos a ver Qué le han hecho Al pobre Buck Vale Por desgracia No tenemos Ningún objeto Que nos ayude A hacer luz Ni Ninguna Ningún accesorio Pero dentro de poco Conseguiremos uno Porque esto es Acojonante Simplemente Tenemos que ir rectos Vale Vamos rectos Esquivamos a todo el mundo Porque aquí simplemente Hay semi humanos Y justamente aquí abajo Ahí hay una señal De What the fuck Que se mueren Que se mueren Que no hago enemigos Vale Y aquí están Jefes semi humanos Estos pedazos De mierda Jefes De los cojones Hijos de puta Este hijo de perra Ha hecho daño A mi Buck A mi Buck A mi Buck Su puta madre Y mete hostia Bastante intensas Vale Y como veis Hay dos jefes semi humanos Bueno Un poco de pedido Y el siguiente jefe semi humano Quiero que está justamente Por aquí detrás Si no lo recuerdo Ahí está Está un poco de chill Está demasiado de chill Vamos a matar A sus pequeños Sinvergüenzas Vale Se le ha pasado Entre las piernas Hola buenas Día dos De decir que esta es La habilidad más tocha Al juego Por lo menos Del inicio Vale Pum Hijo de puta Que yo Yepa El daño que le hacemos A estos enemigos Es brutal Y cuando ya Matamos a estos enemigos Nos dan los útiles Desastrería Que son lo que buscaba Buck Desde un primer momento Y justamente aquí Hay luciérnagas plateadas En muchas cuevas Hay luciérnagas plateadas Sus luciérnagas plateadas Nos van a servir ¿Qué es? Nos van a servir Jajaja Estoy pobrecillos Para A crear algunos objetos Que están bastante bien Y creo que no podemos Crear a ninguno Ahora mismo Que son Las patas de ave Macerada en oro Se necesitan Luciérnagas doradas O las patas de ave Plateadas Necesitas Lujeras de plata Pero aún no tenemos El objeto Que nos permite Crearlas Por desgracia Que locura de arma O sea Ni siquiera me he chetado Con el vial de médica minagrosa Pero he venido aquí ¡No! Bueno Sí Podríamos continuar Pero Es mejor Continuar la misión De Buck ¿Vale? Una vez que tengamos El objeto Los útiles de sastrería Que es lo que Buck Quería En un primer momento Vamos a volver de atrás Y se lo vamos a dar Que sí que sí Pero Toma tu aguja Y tus ítems De sastrería Cabrón ¿Es eso Lo que creo Es? Te lo regalas Para mí Sí Y ahora Se lo entregamos A Buck Y Buck Tendrá Un motivo Para vivir Literalmente Mirándolo Con la mano ¿Qué te hizo No puedes? No puedes Ya lo hemos hecho Chicas Sí señor Sí señor Pues ahora vamos a Volver a entrar Dentro ¿Vale? Y vamos a continuar Por la pequeña Zona ¿Vale? Que había Para cruzar A la otra Isla Ok Let's go Pues es justamente Detrás del jefe Vamos a subir Por aquí Arriba Joder Macho Que cojones Ah Hola The fuck Y ya que era Por el otro lado Vale Subimos por aquí Creo que habrán Un par de enemigos Vemos otro Maniposo en llamas Es raro Que no hayamos Conseguido Adquirir Ninguna antorcha Por ejemplo La verdad es que Me hubiera Me hubiera venido Incluso bien Y Vamos a salir Por el otro lado Estamos Nada más y nada menos Hola ¿Serio tío? Dios ¿Pero por qué Queréis morir Loco? ¿Por qué queréis morir? Vale Aquí En el otro En la otra punta De esta isla ¿Vale? Y esta es la única manera La que podéis Llegar A esta isla Y aquí Está Nada más y nada menos Que la primera Iglesia Dragontina Sí señor Vamos a guardar Y aquí vamos a poder Hacer un canjeo De esos corazones No sé si os acordáis Los corazones De dragón Se pueden intercambiar aquí Por maravillosas Habilidades Ya sean Echar A invocar un dragón Y echar La boca por la boca Sí señor Vamos a comprarlo todo ¿Vale? Esta es una garra de dragón Que puede implosionar El puto mundo entero Con una opción De dragón Está muy muy bien Y estas son las fauces De dragón Vale Las fauces de dragón Desde ya Os digo Os puedo decir Que son Que es la mejor habilidad Del juego ¿De acuerdo? Bueno Del juego Dentro de los encantadores De la comunión dragontina De los mejores Por no decir El mejor Perfecto Vamos a cogerlo todo Y ahora Vamos a coger Otro objeto Ya podemos volver aquí Si desbloqueamos Más habilidades Dracónidas But first Vamos a ir aquí arriba Como veis aquí Hay Un pequeño mensaje Está justamente aquí Que dice Lejos al este Está justamente allí Lejos Podemos encontrar La catedral De la comunión dragontina ¿Vale? Esta Es la iglesia La catedral Está relativamente Lejos Y allí Encontraremos Los mejores Las mejores habilidades Y milagros Dragontinos En fin A mamar Vámonos Antes de irnos De acuerdo Vamos a ir Detrás de esta isla Porque Vamos a conseguir Un par de objetos Que están Reverendamente bien Vamos a bajar por aquí Ah Me doble las piernas Por favor Ayuda Vamos a coger Esto ¿Lo coges? Es una piedra de forja Nivel 2 Muy muy buena Vamos a subir por aquí arriba Y aquí arriba Habrá Un escarabajito Si señor Escarabajo Especial No Especial Que nos dará Una obra piedra Nivel 1 Y ya la tenemos Perfecto chicos Y con esto Y un bizcocho Ya hemos hecho Todo lo que se podía hacer Grande Grande Muy grande En este sitio En este lugar De acuerdo Que es Necrolimbo Ahora vamos a irnos Right here ¿Vale? Vamos a ir A la A la hechicera Zelen Y de ahí Vamos a ir Hacia abajo Muy bien Una vez que vayamos Por aquí abajo ¿Vale? Estamos muy muy cerca A mamar Yeah Aquí no vamos a ningún sitio realmente Podemos coger un par de cositas Que hay por aquí arriba Pero Son una tontería Vamos a bajar Por aquí abajo Hostia Que me mato Casi casi Vale Vamos a pasar Por este Pedazo de cacho De trozo De puente Muy bien Aquí hay una cosa Que es un poco puta mierda Porque si nos arrimamos un poquito Vamos a descubrir Que hay alguien Que quiere Hacernos algo Hacernos algo Hacernos algo Hacernos algo Me jodimos Vale Pues Utilizan esa saballesta Que está justamente delante Que no sé por qué No lo está haciendo ¿Es porque es oscuro Y no nos ven? Entre comillas Si me parece algo así Siempre nos suelen atacar Vale Pues esa saballesta Lanza Ballestadas Que son Explosivas A ver si podemos verlo ¿Veis? Van dando ballestas Explosivas Para acabar con esa saballesta Simplemente tenemos que Acabar con el tonto Pollo este Lo huevos Vale Muere A ver lo que tengas Imbécil Y Ya podemos explorar esta zona De la manera más fácil posible Bueno Vaya locura de arma tú Es increíble Vamos a pillar unas cuantas piedras de forja aquí Están bastante, bastante bien Y aquí Hay una llave pétrea Que la vamos a coger también Y nos servirá Para más adelante Chicos Llegamos a la península del llanto Una zona secundaria Donde Vamos a conseguir bastantes, bastantes cositas Cositas que están bastante, bastante bien Y va a estar bastante guay Lo que vamos a conseguir Vamos a flipar, vamos a flipar Muy bien Pero antes Vamos a hablar Con esta persona Que está justamente aquí Una persona ciega Tiene razón Si es comentando No puede abandonar Porque creo que es un crimen de guerra Me parece ¡Cray gente! Que está crazy Son un trastorno del Madrid Claro Vamos a entregar Su carta La carta de una ciega Que a saber como coño ha escrito La carta de Irina Perfecto Perfecto Y esa es nuestra misión Vamos a ver si podemos encontrar a su padre ¿Vale? En este castillo Denostado Por los putísimos hijos de perra Que creo que son una especie de bestias semi-humanas también No sé si estos sí que son semi-humanos Pero creo que son otro tipo de bestias especiales Específicas Buf Vale Vamos a crear bombas Unas cuantas bombecillas Perfecto Y las bombas están bastante bien Las bombas están muy mal hechas Porque al usarlas siempre apuntan al suelo ¿Vale? Y muchas veces ¿Veis? No golpean al enemigo Cosa que es una pedazo de mierda Es un poco puta mierda realmente Lo de las bombas O sea Son Quitan muchísima vida Como podéis ver Pero creo que no están muy bien calibradas Vamos a coger este objeto Que es un lucero del arma ¿Vale? Y ahí están esos monstruos Esos bichos Que son asquerosos ¿Vale? Vamos a coger este objeto Que es una tira de carne blanca Para hacer objetos de regeneración de vida Y esta mina Son estos enemigos Estos enemigos son como semi-humanos extraños No sé exactamente como se llaman Me parece que no voy a luchar aquí Por alguna razón Que desconozco Jejeje Pa-pa Uh Hola bebé Uff Que bueno soy ¿No? Vale Uff Que bueno soy Más manco que tirar para atrás Bendito Disparo poderoso Esta no es la primera ceniza de guerra ¿De acuerdo? Para arco Sí señor Vale Vamos a ver los enemigos Estos enemigos están muy guapos El diseño de estos enemigos Mola que te cagas Como veis son como bestias semi-humanas Con alas Y cola Cola de lagarto Patas de De pollo Y jeveto de hombre Es una cosa Extrañísima Me da mucho miedo Y mucho Oh Es la hora de las Vergaciones Creo que es la hora de las Vergaciones Vale y aquí es nuestro Segundo caballería oscura Vamos a partir ¡CABEZAS! ¡CUIDAO! Uy hijo de puta He pegado el caballo solo Este tiene un mangual Hay pocos manguales en La madre que me parió tío Que mala suerte estoy teniendo A ver ¡Piedras! ¡Güebrele! ¡Ja! Le he dado en los huevos del caballo Literalmente con las piedras ¡Bombas! ¡A por él! ¡Hala! ¡Hala! Tío he utilizado el caballo Como agente secreto tío Agente de guerra Eso no es ¡Uhú! ¡Me cago en la puta! Guay Golpe con hemorragia Me he curado En the last moment Es que este Este enemigo Creo que no lo voy a cargar Pero casi casi seguro Es la primera vez Que me puede matar este Cabrón Macho Es muy cutre ¡Piedras! ¡Qué grandes las piedras! Súper útiles ¡Perfecto! Un golpe crítico Debe quitar muchísima vida Y creo que Con un asalto del este ¡Me cago en la puta! Lo podemos matar ¡Perfecto! ¡Uh! Padre picadeza del sabueso Ya lo tenemos Y nos da dos cosas Que es Una ceniza de guerra Para escudo Que es barricada Que está genial ¿De acuerdo? Para el escudo de latón Por ejemplo Que ya sabemos Que es nuestro mejor escudo Es nuestro mejor escudo Será nuestro mejor escudo Porque es una puta locura Es la puta caña O sea Te pones este Y mejora absolutamente a todos Y es un escudo mediano Que además Le puedes poner Cualquier habilidad Vale Vamos a ver Aquí cenizas de guerra Y podemos ponerle Barricada Que está súper súper guay Barricada aumenta Muchísimo La estabilidad Del Del escudo Y permite Bloquear Una Verbaridad Sin consumir Prácticamente nada De estamina Para Los que vais Full físico Full físico Y full defensa ¡Uh! Es Completamente Necesario Eso sí Ya no podréis utilizar La habilidad Del arma A no ser que os la pongáis A dos manos ¿Vale? ¡Facto! Muy bien Antes de dirigirnos A cualquier sitio Por aquí Vamos a coger Unas cuantas cosas Ahora que es de noche Vale Tenemos que ser de noche Porque ahora vamos a enfrentarnos Contra un segundo jefe Muy bien Antes de nada Vamos a crear Los frascos de agua bendita Los frascos de agua bendita Son bastante menos útiles ¿De acuerdo? Los frascos de fuego Pero Pero Para X enemigos Son Impresionantes Que son los no muertos Todos los no muertos El daño De mierda De ese Es brutal Ya sabemos que Bajos de estos Chirinbolos Siempre están Unos mapas Esto es lo que pasa Cuando Cuando entramos Dentro de una Propiedad privada Chicos Eso es un putísimo Goliat ¿De acuerdo? Fortísimo Y nos ataca Cada dos por tres Pero bueno Vamos a darnos Prisa Vamos a matar A estos enemigos Que son Murciegalillos Y ya los Conocimos Porque si no Los matamos Se nos puede complicar Una cosita ahora Muy bien Que es Nada más y nada menos Que un enemigo Que nos aparecerá Justamente aquí ¿Vale? El ave De la muerte Vale El ave de la muerte Es un ser no muerto Que como veis Chupa bastante Podemos quitar Muchísima vida Con las bombas De Las bombas Mágicas No sabía que le dolían Tanto Está bastante guapo Como veis Creo que se llama En sí Ave de la muerte ¿Vale? Y hace bastantes ataques Eso es un ataque Que te puede meter ¿Veis eso? Ese ataque Esa barra De crecimiento Es a Es crecimiento De muerte Si te sube La barra Al tope Mueres Instantáneamente Independientemente De la vida Que tengas Y va a darnos La hacha Sacrificial Alright Esta hacha Es god ¿Por qué? Porque es una pedazo De mierda Es malísima Asquerosa Pero Es una destral ¿De acuerdo? Que utilizan Las aves de la muerte Que restaura Una pequeña cantidad Al dar muerte A un enemigo ¿Qué pasa? Si la tenemos En esta segunda mano Pues que La podremos utilizar Pero Podemos Dejarla aquí En nuestra Pequeña En nuestra Cadera ¿Vale? Y si matamos Lo que sea Si damos muerte A lo que sea Se nos cura Un poco de magia Como 5 puntos De magia Es decir Que vamos a poder Utilizar magia Muchísimo más Y mucho más Tiempo Es god Perfecto Ya por la noche No tenemos que hacer Absolutamente nada más Antes de irnos Vamos a coger Una cosa Que es muy importante Que está por aquí Por aquí Por aquí Está por arriba Si mal no recuerdo Quiero entrar Al Joder Ya he tocado otra vez El cable Al putísimo cable Ya lo he tocado Vale Aquí está Es una semillita ¿De acuerdo? Por favor Coge la puta semilla Por favor Semilla dorada Lo tenemos aquí Y es que me está viendo El coliatazo ese Que es el que os digo ¿Veis un coliat? Allí Está muy muy lejos Está lanzando Lanzas destructoras Capaces de derribar Edificios enteros Pues ese cabronazo Vale Nos permite Sacar El mapa Para enseñaros el mapa Y Aún no Loco Estoy dándole el select Todo lo que pueda Por favor Increíble Loco O sea Hasta que no me siento No me deja Vale Efectivamente Perfecto Pues hemos desbloqueado Toda esta zona Y como ves Es una zona muy grande Pero no es tan grande Como Como el necrolimo ¿Vale? No es para nada tan grande Como el necrolimo Además Está muy bien diseñada Y la podemos hacer toda Enseguida ¿Cuánto tiempo llevamos? By the way Tenemos una horita Ahí estáis Todo el chat De media horita más Y creo que toda la zona Esta del La península del llanto Podemos acabarla Voy a coger el gran caparazón Aquí Que es pegando un salto Desde aquí hasta aquí Independientemente Gran caparazón Es gotier ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un escudo mediano Tiene No es muy bueno Es tirando malísimo Pero La tortuga Presenta Y este escudo Aumenta la velocidad De recuperación De resistencia Sí señor Es el El escudo De hierba Verde Del Dark Souls 1 Hostias Uf Piedra caliente Como yo Vale La piedra caliente La dejas en el suelo Y regenera vida Pero Regenera también Un efecto de estado Llamado locura Que dentro de poco Sabremos lo que es Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Y ahora vamos a ir A esta torre Esta es la torre Y busca Tres bestias inteligentes Las bestias inteligentes Son estas Tortugas Tenemos que encontrar Tres tortugas Y hemos matado una Y para que se nos abra Y se nos abra Este Este lugar Vale ¡Muere puta! Hostia Me he sacado el arma Sin querer Hostia Vaya puta Enseimada de hostia Me pone muy cachondo Este arma Me pone muy 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 cachondo Vaya como Puto Peter Griffin Enfadado Loco Perfecto Y La más Encontra La más difícil De encontrar aquí Está justamente aquí Y diréis Sword Are you crazy? Are you out of your Motherfucking mind? Pues si Veis aquí Hay algo O alguien que Está chapoteando En el agua Si Esta es la más complicada De coger Con diferencia De este pequeño puzzle Y ya Si jugáis en multijugador Como jugué yo Por primera vez Ahí hay 475 millones De mensajes Diciendo Así que No es ninguna No es ningún problema Perfecto Y ahora se ha roto el sello Y podemos adentrarnos En la torre Abridis Vale Estas torres Lo normal Es que Nos den Un sello De acuerdo De magia Sello mágico Los sellos mágicos Son muy buenos Para aumentar A las ranuras De hechizos Si señor Si señor Está justamente aquí Abrimos el cofre Piedra de memoria Perfecto Y ahora Tenemos 3 ranuras Mnemotécnicas Bajo a la derecha En vez de 2 Eso es muy bueno Para magos Y yo como tengo 6 de inteligencia Y soy más tonto Que un puto pelugo Pues no tengo Ninguna magia Muy bien Vamos a continuar Y ahora si Vamos a ir aquí abajo Vamos a coger Este safe state Y ahora vamos Vamos a entrar En este sitio Este sitio es un sitio Muy 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 raro Que hay algunos enemigos Y bajo Hay unas piedras extrañas Estas piedras Son meteoros Y estos hombres Estos bichos Estos magos Esturian La meteorología De los meteoros Invocan A literalmente Hombres negros grandes Si señor Estos son A A gigantes De alabastro Si mal no recuerdo Y utilizan La magia Gravitacional La magia gravitacional De acuerdo A ver si pueden hacer Una bomba gravitacional Pueden tirarnos Una granada gravitacional Que también estaría guapo Utilizan su Su pico gravitacional Para gravitacional Entre todos Voy a gravitacionarme Por fa No Gravitación Necesito gravitacionarme Vale Luego por aquí Dentro En esta zona Hay una bajada Y hay una mazmorra aquí Que es una pedazo de mierda Yo no la voy a hacer Porque es una pérdida De tiempo No hay absolutamente Ningún objeto Deseado Y imprescindible Y no la vamos a hacer Vale Pero lo que vamos a hacer Si o si Es ir por aquí arriba Vale Y pasar al otro lado Justamente por aquí Vamos a ir a esta Motherfucking torre Es una torre Bastante grande Que está justamente Aquí delante Vale Y la zona esta de Por aquí abajo Esta que está por aquí abajo La vamos a dejar Para el final O para el siguiente vídeo Porque me parece Que tampoco vamos a poder Hacer absolutamente Todo esto Sería Un machaco increíble Vamos a coger Vamos a coger Estas runas doradas Que están Justamente Cerca De Algunos Están cerca De estas flores Que son flores Que nos meten Estados alterados Horribles Nocivos Asquerosos Cutres Salchicheros Alguien podría decir Defastos Vale Y para subir a esta torre Tenemos que ir primero Por aquí por la derecha Subir por este Cantillo de caca What the fuck Hola man Vale Vamos a subir Tranquilamente entonces Y aquí vamos a coger Una arma Poco convencional Poco convencional Es un arma Muy muy buena Voy a beber un poco Porque No veas como hablo Tío Ah Café No puedo vivir Sin café El café es lo único Que me mantiene Con vida Lo único Que me da ganas De vivirla Buena cabrón Vale Y este cabrón Estaba disparándole Ahí A unos semi humanos Que están ahí abajo ¿Veis que Se los ha matado a todos? Sin vergüenza Justamente a la derecha Ahí está La balista de mano Balista de mano Vamos a ver Está guapa Pienes que te cagas Tiene mucho daño Tiene bastante alcance Pero Es una puta locura Es una puta locura De arma Además necesitas 30 de fuerza ¿Qué pasa? Que si la ponemos A dos manos Sí que podemos utilizarla Eso sí Vamos empezado por ahora Vamos a quitarnosla enseguida Pero es que quiero Quiero enseñarosla Porque Es la puta polla Vamos Es súper Es súper divertido Utilizarla Por aquí Y podemos utilizarla Encima del caballo Mira si No mola No mola ni nada Esto tío Soy El putísimo Action man A ver si encuentro Lo que sea Y le reviento El puto cráneo Mira el perro este Pues Ah Que mete una hostia Lo utilizamos Disparamos Y metemos Un cacho Tío Y podemos Incluso apuntar Vale Y disparar desde fuera Que cojones Ay que asco Ah Otra vez Tío que Que le está Que le está traspasando Que lo estoy viendo Y ahora le da Realmente Vale Vale Y esta es la última flecha Que tenemos A tomar A tomar por con la ballesta Y a tomar por con esto Vale No soy muy Fan de las ballestas Soy muy fan De los arcos grandes Los arcos grandes Son arcos Que no son medianos Que son muy Son relativamente pequeñitos Pero que me den un cacho Me den un cacho De hostia Tío Están muy bien Y es Para por ejemplo Si hay muchos enemigos Como es en este caso Muchos perros Matas a uno o dos Y los otros perros Pues Literalmente Tienen que atacarte Obligatoriamente Y no tienes que Matar a cuatro o cinco Porque eso es una puta locura Los perros son un asco Vale Vamos a ir Antes de nada Hacer Y llegar a esta pequeña Aldeua Es una aldeua Bastante guay Vale Perfecto Voy a recoger Vuestras Vuestros huesos de bestia Porque quiero hacerme Algunas flechitas Dentro de relativamente poco Aunque ya tengamos Tú dame también Tus huesos de bestia Y aquí Vamos a ir A una zona Bastante extraña Si vamos Aquí arriba Vamos a ver A alguna gente Algunas ratas Que están en modo Esquere ¿Qué es modo esquere? Modo esquere Ascua amarilla Esos ojos Rarísimos Y hemos cogido Un ascua amarilla Como veis Es una ascua Sacada De la cuenca En el ojo De un cadáver Indicativo De que la persona Sufrida La llama Frenética Igual que estas Motherfucking Ratas Ratones Asquerosones Ratones Asquerosones Amigos Vale Y aquí también Hay flores Aureas Y esto Que son ojos De yogur De yogur griego Los ojos De yogur griego Vale Sirven también Para crear objetos Relacionados Con la locura Crecen tierras Afectadas por la locura Y se usa con la capacidad Para aliviar el dolor Puede ser Peligrosamente Tóxico Esto os lo enseño Porque este sitio Es de los sitios Más emblemáticos Y más extraños Del juego Y podemos ver A un paje Que tiene También los ojos Los ojos Inyectados En ansias De venganza Como podéis ver Y eso es una puta locura Pero Es que si vamos más Al centro de Esta aldea Vamos a poder observar A estos monstruos Cogiendo Estos humanos Cogiendo Las manos En su cabeza Al signo De un dolor Increíble Y si Dejamos al último Que nos ataque Vale Este Lanzará rayos Por los ojos Y estos son Rayos De locura Los rayos De locura Hacen Daño De fuego Pero Además Hacer un daño Gigantesco Y aumentan La locura Es decir Una Un efecto secundario Muy poderoso Muy 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 Poderoso Que hace Oh tío Estaría huevo Un arco Un arco Runito Vale Hace Que El El enemigo O el aliado De acuerdo La llama Fren Le digo Si señor Que el enemigo O el aliado Vale Pierda vida Y además Entre en locura Es decir Que los 3 o 4 Siguientes segundos Se cogerá la cabeza Amargamente Y le podréis dar Una hostia Bastante grande Os dan una lagrima sagrada Porque estamos En una iglesia De acuerdo El baptisto Baptisterio De Caillou Caillou Que la verdad Es el Caillou Desde que se dejó Con los padres Y creció Despacito No veas El cabrón De donde ha llegado Vale Y nos ha dado También una magia De acuerdo Que es un encantamiento Envite una ráfaga De llamada frenética Por los ojos La llama de la locura Inflige daño Y provoca acumulación De locura Si, si, si Sos Que se origina A partir de los enloquecedores 3D2 3D2 Ya sabemos Algo más De donde viene la locura Sos 3D2 Ya sabemos Que la orden dorada Sigue a los 2D2 Que serán los últimos O los siguientes Consiguientes 3D2 Quien sabe ¿Verdad? ¡Wow! Es que está muy guapo El puto lore Este puto game Perfecto Y antes de irnos De acuerdo Ya hemos cogido Absolutamente todo Vamos a ir aquí arriba Y aquí arriba Vamos a coger Esta gracia ¿Vale? Por si queremos Teletransportarnos Y aquí abajo Si queréis También podéis coger Siempre que queráis Resinas de raíz Y venir aquí Y volver a Transportarnos Todo el tiempo Pero ahora Vamos a ir Por esta esquina Por esta esquinita Y aquí abajo Como veis Hay una Hay una mazmorra Todos estos signos De quemado bajo Son mazmorras O cuevas ¿Vale? Vamos a ir a esa cueva Pero primero Vamos a coger Una magia Sí señor Vamos a ver Vamos a ver si podemos Crear más bombas Ahora sí Vamos a poner Las bombas De fuego Vamos a ponernos En el bolsillo Rápido ¿Vale? Y ahora vamos A bajar Justamente por aquí Y vamos A llegar A llegar Bajo del Todo Que es Bajando Por estas Lápidas Sí señor Y ahí abajo Hay un Un escarabajo Pelotero ¿Vale? Voy a bajar aquí Sin Sin Vale Vale Pero la de historia Es que Hay algunos enemigos Aquí de mierda Ya me ha visto Tío No quería que me viera Que son los murciélagos Del Del puto carajo De mierda Tío Estos murciélagos Nos van a atacar Pero morrocotudamente ¿Vale? La historia es que Vamos a intentar Matar a este Matar al Bicho este Antes de que nos maten Ah Sí Perfecto Atac pulgurante Ya lo tenemos Antes que nos ataquen Los 150 murciélagos Aquí hay otra zona Donde caen rayos Ya sabéis que podéis Coger las flores pulgurosas Y una vez Cogido esto Vale Ahora no puedo tirarme Porque seguramente me maté Para Escabullirnos De esta Sarna De Sus bichos De mierda Llevad mucho cuidado Porque si os dan Mucho de seguido Lo normal Es que el caballo Os tire No es coña Vamos a bajar Por aquí por al lado Vale Y vamos a adentrarnos En la cueva Que os dije Anteriormente Está justamente aquí Galería de Morne Que es la cueva Que está justamente aquí Hemos bajado por aquí Hemos cogido El rayo fulgurante Y la galería de Morne Que es un milagro Eléctrico Que no es de la comunión Dragontina Es mucho Muy Muy diferente Es de De la iglesia De De no sé qué Dragobiano No me acuerdo exactamente De qué era Culto A los dragones antiguos Eso es Encantamiento De culto De los dragones antiguos Que es muy diferente Al encantamiento De la comunión Dragontina Por alguna razón Que le Muy bien Vamos a hacer Esta pequeña zona Entonces Perfecto Vamos a bajar por aquí Y aquí vamos a conseguir Un arma bastante Bastante guapa Y también un montón De objetos Para poder Craftearnos Y mejorarnos Las armas Si, si, señor Si, señor Si, señor Perfecto Estoy un poco jodido Ya de estos Y encima Creo que puedo Mejorármelos Porque hemos conseguido Una lágrima sagrada Justamente aquí Lágrima sagrada Mejoradita Y aquí En esta isla Vamos a conseguir Mejorarnos La curación de estos Una Barbaridad Una barbaridad Si, señor Perfecto Hay un montón De estos enemigos Están justamente abajo Podemos lanzar bombas Y matarlos algunos Perfecto Grande Y así no nos dan Por culo tanto Cuando subamos Y también están Obreros Estos obreros Por supuesto Siempre están Es que me voy a poner Incluso Me cago en mi puta madre Que no la llevaba Tío Pues está ¿Puedo matarlo? Estoy casi Casi que lo mato Tío Con un arma Que no es contundente No está nada mal No está nada Nada mal Perfecto Ahora abajo No nos darán Tanto por el culo ¿Vale? Yo sí que estamos Durmiendo Continúa durmiendo Ahora Mira Ahí hay uno más Sí, sí, sí Míramela Gracias Perfecto Perfecto Es muy importante Aniquilar a estos enemigos Porque estos enemigos Si os Si os atacan En múltiple manada Momome Empiezan a atacar Como un puto Crazy ass bitch Vaya Vaya lock Que me acaba de hacer ¿Habéis visto? Sabía perfectamente Cuando me iba a esquivar Y donde me iba a mover Vale Tenéis que hacer Ataques un poco Más contundentes Con estos enemigos Porque si no es que Tardáis un siglo En matarlos Vale Vamos a pasar ya De estos Vamos a coger Las cuatro cosas Que están por los lados Porque ya Estos enemigos La verdad es que Pasó un poco Límpicamente de coger O de Belearme con ellos Porque no Representan Absolutamente Ningún Tipo de problema Me cago en De puta madre Aquí Sí que representa Un problema Porque aquí hay Un cofre Carne excesa Nastic Vale Utilizaremos las carnes excesas Un poco más en adelante Vale Y aquí hay Otra Cumbra piedra Perfecto Hola Si Mira me dejáis pasar Por favor Muchas gracias Muchas gracias Por ni siquiera Atacarme Sois gente De muy buen vivir Muy buen No os imagináis La puta Los tres de delante Tóchil Los dos de detrás It's time to party Perfecto La puta Ya llevamos Ahora el cuarto Fuck No vamos a pasarnos La península del llanto Ni de coña Bien Vamos a coger esto Que era lo que había Entre estos tres enemigos De mierda Vale Y los hemos explotado Con bombas La puta Vale Vamos a coger Otra Humbra piedra Humbra piedra Nivel 1 Es lo que os digo O sea Que cabrón Vale Estos enemigos Tienen un tipo de arco Que está bastante guapo Pero cabrón Hijo de puta Esto no me lo ha hecho nunca Eso no me lo ha hecho nunca Que papo Cornillo viejo Esto es para crear Granadas de gran calibre Cornillo viejo Suele darlos Bestias Todo tipo de bestias El algodón suave El algodón suave Si lo ingerimos A nuestros pasos No harán ruido Es para ir un poco Sneaky motherfucker Sneaky motherfucker Vale Vamos contra el jefe El jefe es un jefe Súper fácil Vale Creo que es una Gran bestia De estas que hemos luchado Todo el rato Vale Mira Otra humbra piedra Si fuera poco Humbra piedra De Forja Nivel 1 Adentro Vamos a meternos Un buen vial De médica milagrosa Grasa de sangre Y vamos Contra el Baus Vamos a reventar Al Baus Alright Let's keep on rolling Vale Y es simplemente Algún bastardo escamoso Que es uno de los enemigos Que hemos matado anteriormente Bueno Vamos a dejar que ataque un poco Vale Estos son uno de los enemigos Que hemos luchado anteriormente Vale Un poquito más grandes Que tío muerde O sea Cojones Te doy un momento Para atacar Y no me atacas Nos da Ancla oxidada Ancla oxidada Es una arma Bastante Bastante rara Porque es una gran hacha Las grandes hachas son Hachas pero muy grandes Que tienen Son Mucho más pesadas Mucho más contundentes Pero esta Le permite Es una puta ancla Si Es una puta ancla De barco Si Ah Si Pues esta ancla Ah Tiene Perforación Si Esta es la única hacha Que tiene ataque o daño De perforación Es muy muy buena No tiene mucho rango Eso si Pero va muy bien Para builds De fuerza Y ya esta Ya hemos hecho esto Y En el siguiente capitulo Voy a ver si puedo conseguir Una de las mejores armas Del juego Para mi Top 3 armas De destreza del juego Si señor Es un arma Además un arma normal Señor Cosa que va a ser Muy muy buena Porque Con ese tipo de armas Podemos poner Nuestra ceniza de guerra Siempre Todas las que queramos Vale Vale Vamos a ver Puedo bajar por aquí O me voy a matar Para romper la fucking crisma Tiene todo Puto Si Y ahí bajo Si Puedo bajar Por favor No me gusta Ah mira Mira Perfecto Aquí si Bien Estaba contra Estaba 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 Guma Ha molado el bote Ese que he hecho Anteriormente Se mola Por aquí No hay Cosa de bichitos De estos En el agua Suele haber bichos Como A dorados A Escarabajitos dorados O escarabajitos Normales De plata Vale Vamos a ir por aquí Arriba Y ahora vamos a enfrentarnos Contra una Madre Semi-humana Si señor Una madre semi-humana Que pobrecilla Le vamos a untar la cabeza Y este Hay un elite De estos Semi-humano Que puede soltaros un arma Muy guapo Que es el arma Que lleva él Que es una especie De daga Que causa hemorragia Y sube Con fuerza Es una grandísima Alma Para mi la mejor A daga A fuerza del juego Sin duda Incluso mejor que la Zincaeda Que es muy buena Y está bastante Bastante bien Vale Aquí vamos a ver Estos que son Guerreros De acuerdo Del árbol áureo Estos guerreros Del árbol áureo Sueltan su arma También Que es esa lanza Espada-lanza Me parece que Espada-lanza De vanguardia O algo por el estilo Es muy 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 buena Y recomiendo Carecidamente Que la tengáis Esto lo he hecho Porque me encanta Vale Antes de nada Vamos a coger Otra lágrima Vale Que nos permitirá Ponernos el vial De acuerdo En el vial Y poder utilizar Magias Y milagros O sea que puede estar Bastante guapo Perfecto Aquí Lirio de trina Vamos a pasar De las flores gigantes Sabéis que son caca Justamente aquí detrás Está aquí La lágrima De cristal de fe Esta lágrima de cristal Lo que hace es Aumentar De acuerdo Diez puntos La fe Si la tomamos Con ese mix El mix De la botella De marca Vale Perfecto Vamos a ver Si nos permiten Enseñaros Donde estamos Hemos ido Es por aquí Arriba Este es el puente Y hemos dado Un poquito la vuelta Y ahora vamos A estas ruinas Vale Y vamos a entrar Por detrás Y vamos a meternos Ya un vial De médica milagrosa Y nos quedan Grasas de sangre No pasa nada Y vamos a enfrentarnos Contra este enemigo Vale Pues ese era el enemigo De acuerdo Era una madre Semi-humana Vale Y nos da el bastón De reina Semi-humana Ya no nos atacan Estos enemigos Como podéis ver Porque hemos matado A su reina Vamos a ver Si nos pueden soltar Sus armas Tío Estaría de puta madre Tío Su escudo no Tío Que es el peor De juego No Ojartería Y este Amigos y amigas Es el mejor Bastón Que podéis conseguir De magia Hasta mid game Nada más y nada menos Es un bastón Que sube C de inteligencia Y un poco de fuerza Y Tiene una subida Bastante rápida Es decir A los principios niveles De inteligencia Sube muy bien Hasta nivel 50-60 Podéis llevar este Este Bastón Porque va a ser el mejor Que podáis llevar Hasta ese momento Perfecto Toto Vale Vamos a ir ahora por aquí Y por aquí Hay una bajadita Si mal no recuerdo Está por aquí Aquí está Y bueno Lo más importante Era coger La lágrima De fe Matar a la reina Para el mejor Bastón Mid game Del juego Y coger ese objeto Yep Yep Escudo de condenado Yep Escudo de condenado Es una mierda De escudo pequeño De acuerdo Pero Cuando los enemigos Golpean al escudo de condenado Acumula Hemorragia Si señor Cosa que está muy Muy bien Vale Cosa hecha Justamente aquí debajo Hay una cueva De acuerdo Que es muy asquerosa Muy lenta Y te dan Completa caca No vale la pena Hacerla Por ahora Vale Porque dentro de poco Conseguiremos lo que hay En esa cueva Mejorado Si 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 Y va a ser bastante Más fácil Y no nos va a servir De absolutamente nada Los objetos que hay En esa cueva Todo lo que Me estoy pasando No me lo estoy pasando Porque no me lo se Se perfectamente Lo que hay en todo este juego Prácticamente de memoria todo Pero Ahm No quiero hacerlo al 100% Porque además de que No nos da tiempo No me apetece Jejeje Y vamos A si seguís esta guía Vais a conseguir El 100% O prácticamente El 100% De las cosas Que son útiles En este juego Y vamos a ir Justamente aquí de arriba Aquí hay otra iglesia De maricas Si señor Y estos son Espectros Que nos suelen decir cosas El mausoleo Deambula Albergando El semidio sin alma Eh Marica reina eterna Él Es tu hijo No deseado El mausoleo Chicos Estamos a punto de conseguir O ver Nuestro primer mausoleo Está bastante 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 guapo Vamos a ver A poner Esta gracia aquí Vamos a conseguir Justamente aquí Hostia He conseguido Un 100 pies Mira Importante Bajo de las Estas de marica Suelen haber Estos 100 pies 100 pies dorados Los 100 pies dorados Sirven para hacer Bombas Mágicas Sacras Potentes Que no tenemos Ahora mismo Justamente aquí Hay un Hay un Cementerio Y este enemigo Este que veis aquí Que veis aquí Tiene La mejor Espada curva Del juego Es una espada curva Súper larga Súper fuerte Que causa un daño Brutal Y podéis hacer Un combo Con esas armas Un combo dual Con esas armas Que es dios Sobre la tierra Voy a coger Este objeto Pero claro El drop de esas armas Es muy bajo Por desgracia Y el escudo De hierro de propel Que es muy malo Muy muy malo Y vamos a conseguir Escudos que están Bastante bien Pero es que Ese escudo Es un mierdazo Que no No os lo podéis Ni tirar a la cara Vamos Perfecto Luna dorada Vamos por aquí Por la derecha Hostia No está dura La bichanina Vale Y ahora Vamos a coger Dos cositas Que son interesantes Ahí vemos Nuestro primer Mausoleo Jojo Y va a estar Muy guapo Va a estar Muy muy guapo Primero vamos a conseguir Un par de objetos Uno está aquí Las sobrinas Que están justamente Aquí abajo Vale Aquí va a haber Perfumistas Estos son perfumistas Voy a ver Si puedo Puedo hacer Que los veáis Un poquito mejor Tienen Ballestas De fuego Y Controlan A Estoques De acuerdo Estoques de ataque Están bastante Bastante bien Y utilizan Ballestas Todo tipo De accesos Consumibles Bombas Etcétera Está bastante guay Mola mucho Y dentro Aquí está La guadaña Está muy Guapo Si señor Es una guadaña Que acumula Hemorragia Y tiene una habilidad De acuerdo Que se llama Alas de ángel Asalto impregna De luz La hoja alada De arma Para continuar Un tajo Contra el enemigo Las alas blancas Impiden el uso De viales De lágrimas Si señor Es para más PVP Más que nada Vale Ahora vamos a ir Justamente aquí Aquí arriba Hay otro objeto Vale Por aquí detrás Hay una cosa Que quiero enseñaros Pero en toda esta playa No hay absolutamente nada Y aquí nos lo vamos a dejar Pero mucho más adelante Del juego Porque aquí tenemos que hacer Una cosa mucho más adelante Del juego Pero aquí Si que vamos a ir También Vale Vamos por aquí delante Y aquí Vamos a entrar En otra de estas cárceles No se si os acordáis Que os hablé De estas cárceles Que son cárceles Donde habitan Enemigos Poderosos Para abrir esta cárcel Tenemos que utilizar Una llave de espada pétrea Vale Y podemos entrar Pero aquí Va a haber Un guerrero Zalmor Si mal no recuerdo Creo que es un guerrero Zalmor Está justamente aquí Preparaos un poquito A emprendar un poquito De grasa y de sangre No tengo el vial de médica No pasa nada Aquí está Viejo héroe De Zalmor Este es un héroe Que utiliza Magias Magias De hielo ¿Cómo es esa? Y nos pone Nos pone Acumulación de hielo Como podéis ver Además Sus ataques Son súper estilísticos Ahí va a hacer Una magia de hielo Si os quedáis Dentro de De esa magia Vale, vale Va a imbuirse De magia Eso es Y eso Hace un Daño escalofriante Muy bien Le hemos roto Le hemos roto Absolutamente todo Le hemos quitado 2000 de vida En un segundo Y nos va a dar La marca de Radagon Pero esta es la cicatrizada La cicatrizada Es muchísimo Bueno, muchísimo No decir muchísimo Es más débil Que la que tenemos Que es la legendaria Vale Pero Pero Baja Baja las defensas Un poquito menos Podemos ver justamente aquí Baja En dos puntos Los atributos Vale Atributos físicos Como podéis ver a la derecha Pero sube un poquito La defensa Un 4% Es una mierda Vale No vale para absolutamente nada Es mejor la legendaria Por supuesto Vale Vosotros diréis Que son estos enemigos Son como espectros De De guerreros ¿No? Pues si Son los espectros Que acompañan A el Santuario Si señor Todos estos santuarios Vagan espectros Bajo de él Para defenderlo No me parece No sé si se va a defenderlo O porque simplemente Residen en él Vale Tenemos otra lágrima sagrada Hemos conseguido dos lágrimas Sagradas más Y vamos a subir El Las lágrimas ¿De acuerdo? Los viales Dos niveles más Una completa locura Ahora nos curamos Que flipas Es una de las cosas más locas Que podemos conseguir Al principio del juego Tener mucha vida Y curarnos muchísimo ¿De acuerdo? Muy 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 importante Vale Una cosa más hecha Y ahora vamos a ir Justamente aquí abajo Estas son las ruinas Que os he dicho Que si queréis explorarlas Podéis hacerlo Bajo hay una bajada Pero no hay ningún objeto Hay una cosa Muy extraña Que si queréis ver Que es Podéis verla Pero Por ahora no podemos hacer nada Con esa persona Vale Antes de Intentar Saber algo De ese mazoleo Vamos a ir aquí Y vamos A hablar Con otro mercader Sí señor Un mercader amistoso Está justamente aquí Creo que no hemos hablado Con el mercader Creo que no hemos hablado Con el mercader Aquí Aquí abajo Tenemos que hacerlo también Se me ha ido Completamente Hombre Estás en una zona Completamente apartada De todo Con un montón de enemigos Y una especie de monstruo gigante Es un mausoleo Enorme Enloquecido No creo que aquí Te vayan a comprar nada Vale Y Sí señores Aquí está La linternita Que nos la podemos colocar Como si fuera un accesorio Precioso Que te lo puedes poner Al lado de la Comisura Y de repente Haces luz En todas las salas Ya era hora Tío Y Tres piedras de forja Que creo que tenemos Ocho ya Dentro de nada Podemos mejorarnos Las armas A más seis Las armas normales Por supuesto Vamos a comprar Tres llaves pétreas Ya tenemos seis Laves pétreas Eso es muy muy bueno Voy a comprar todas las hojas arteriales Que son muy buenas Para luego hacer carnes Vale Y este es el primer mandoble gigante La espada colosal Nuestra primera arma colosal Y esta es muy buena Porque es una espada que pesa Para ser colosal muy poco 15 kilos es muy poco Aunque sea mucho Vale Y está muy muy bien Llevarla Y por supuesto Las cenizas de guerra perdida Lo que nos hacen Las cenizas de guerra perdida Es poder copiar De acuerdo Cenizas de guerra Con el maestro herrero Hugh Que por ahora No lo hemos conocido aún Si compramos esta El mausoleo errante Que es Que así Supe yo como Como contrarrestar Ese mausoleo gigantesco Vamos a ver Está justamente Mmm ¿Dónde lo tenemos? ¿Las notitas están aquí? Parece que no están aquí Vale What the fuck No sé dónde está Hmm Está ahí Es porque Están en inventarios Están objetos raros No ¿Dónde está? Ah vale Ya está aquí Está como en En tutoriales Y cosas de esas Para hacerlo de tutoriales Vale Os dice Para detener El avance del mausoleo Tenéis que limpiar Alrededor de sus pies Eso es lo que vamos a hacer Pero Como tengo ya la voz Hecha mierda De hablar tanto Vamos a dejarlo ya por aquí Y eso es lo que vamos a hacer En el siguiente capítulo De acuerdo chicos Vamos a detener el mausoleo Vamos a acabar Absolutamente Todo lo que nos queda De De la península del llanto Nos quedará como 20-25 minutos Aproximadamente Y vamos a ir ya Directamente Aquí El castillo Si, 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 si Este va a ser guapo El siguiente capítulo Va a ser guapo Porque vamos a conseguir Nuestra primera Arma legendaria Chicos Pero nada Espero que os haya gustado Este capítulo Para mi favor Suscribiros Y las aventuras Continúan mañana Vamos a subir un Un vídeo Todos los días Ya sabéis Y espero Encontraros mañana Aquí A todos vosotros Hasta